el señor nos bendice porque porque lo único que quiere es hacerlo y tu hoy día le dijiste si al señor en la mañana le dijiste señor buenos días que estoy este día no me gusta mucho como viene pero si voy contigo voy con esperanza y tu me bendices y bendices todo lo que se va a poner en mi alrededor y así va a ser y tu día va a ser diferente hermano querido muchas personas me dicen cuando usted lo dice no es tanto así pero cuando lo van poniendo en práctica me han dicho de verdad hay una diferencia cuando yo le entrego el día al señor o cuando me levanto malhumorada así ni me acuerdo de él así que veamos veamos hoy día en estos dones que estamos recibiendo en estos dones que el señor nos ha ido dando desde que ya lo hemos dicho desde que nos bautizan entonces lo estamos repasando un poquito para ver que nos va diciendo y hoy día nos toca la inteligencia oye soy muy inteligente claro pero con que sabiduría vamos a ver que nos dice el señor ahí en Colosenses 1.19 y nos dice lo siguiente dios en efecto dios en efecto tuvo a bien hacer habitar en él toda la plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas tanto las de la tierra como las del cielo trayendo la paz por medio de su sangre derramada en la cruz palabra la diferencia la inteligencia en el señor en el amor derramada en la cruz ahí está esa forma inteligente de hacer las cosas de entregarse por el otro no lo que el mundo me dice de inteligente por lo que sabe por lo intelectual la inteligencia es servir al señor en su camino con su modo con su forma y creer que él dijo yo soy el camino soy la verdad soy la vida ven sígueme por favor hazme caso Juan por ahí dice hijitos míos obedezcamos al señor que es la única manera de seguir ya y nos dice vino a mostrarnos el camino yo soy el camino soy la verdad soy la vida soy la luz no tengas miedo que más podemos pedir que inteligencia del saber que yo sé tanto para qué si no lo pongo en práctica en el egoísmo esa inteligencia no sabe hermano querido no sirve sirve para avanzar el orgullo la soberbia ya pero no en el servicio que el señor nos vino a dar así que digámosle el señor aquí estoy que tú viniste a darme esa inteligencia para reconciliar las cosas para que haya unión y eso es lo que tengo que yo instruir esta inteligencia en el saber de Dios no en el saber del mundo que me dice que yo valgo por lo que tengo y la inteligencia el señor me dice tú vales por lo que eres y eres hijo de Dios que te hizo imagen y semejanza de él que más hermano querido entonces pidámosle al señor como veíamos también muy a la paz por la sabiduría ya que me dé y me dé esa capacidad de discernir lo que el mundo me pide y lo que él me pide y que pueda decir este es el camino de la luz que es el camino del señor que es el camino ¡Gracias!